vamos a trazar si es tú bueno si tiene teléfono Android tenga mucho cuidado con esta alerta que hacen los investigadores de Zip Zip Imperium Zlabs porque descubrieron que hay aplicaciones sobre todo estas más que nada estas que se descargan por terceros o sea si lo descargan de aplicación dentro de Google Play o dentro de la App Store no hay problema pero si andas descargando aplicaciones por fuera que yo sé que los de Android si te dan esta oportunidad pues existe la posibilidad que bajes este malware que se hace pasar por un, se mete con una aplicación que tú descargas cualquiera y de repente te va a pedir una actualización del sistema, tú vas a creer que es una actualización de Android pero lo que estás haciendo es permitir que el malware actúe y tome control sobre tu celular básicamente lo que puede hacer es robar todos los mensajes que tengas en WhatsApp, Messenger o Telegram así como todos los archivos de datos dentro de estas aplicaciones examina los marcadores búsquedas que hayas hecho en tu navegación o sea que hay algo que andas buscando porque te va a checar todo Chrome, Firefox o Samsung también te descarga todos los archivos que tengas con .doc, .docx, .pdf, .xls o .xlsx también checa todos tus datos del portapapeles todas tus notificaciones agarra control de la cámara tanto de la de frente como la de atrás y va a estar tomando fotos periódicamente entonces ve que aplicaciones tiene instalada te roba las imágenes, los videos monitorea a través de GPS roba contactos y todos los mensajes y llamadas registradas y pues bueno o sea básicamente te roba toda la información a vida y por haber no duden que también te copia pues los contraseñas que muchos de los mismos celulares van guardando ¿no? Sí, bueno, podría ser o sea el punto es que te roba lo que te hace a lo que te da la gana ¿no? o sea se lleva hasta fotos tuyas y videos y todo o sea, está cañón Sí, está cañón y más porque llevamos el celular donde decía Sí, o sea digo, yo sé que dicen ahí que porque ah, es que bajas aplicaciones fuera del Play Store pero la verdad es que ya se ha comprobado muchas ocasiones también las aplicaciones del Play Store llegan a tener estos malwares o sea este sí, no no hay mucha seguridad en esto amigos la verdad es que tengan cuidado no voy a ir al baño con el celular no voy a ir al baño con el celular ni anden conversando cosas privadas ahí porque los entera todo el mundo no, está cañón pero bueno el punto es digo, no, tampoco vamos a andar con la paranoia ¿no? pero sí hay que